¿Cómo administramos tus riesgos? Desde los primeros acercamientos con nuestros futuros clientes, buscamos entender sus expectativas, necesidades e identificar los riesgos de su negocio. Para ello, utilizamos diferentes herramientas que van desde Entrevistas en sitio, análisis de siniestralidad y de operación, inspecciones de riesgos en sitio o en línea. Toda esta etapa se encuentra basada en la metodología CRM, Certified Risk Manager. Bajo nuestra metodología PAR y de la mano de los clientes, diseñamos comités de riesgos y de continuidad de la operación, garantizando tu protección integral. Para muchos de nuestros clientes, como su área de reclamaciones, realizamos Reporte del siniestro, negociaciones para determinar ajustadores competentes, integración del expediente para la reclamación, seguimiento al estatus de los trámites, asesoría en rechazos de siniestro, entrega de una pronta indemnización basados en las coberturas contratadas y del cliente. Durante la vigencia, se realizan monitoreos permanentes de la siniestralidad de la póliza para su control y una eficiente renovación. Capacitaciones para el conocimiento del alcance de sus pólizas. Finalmente, cuentas con nuestra capacidad de negociación con las aseguradoras de mayor respaldo en México y nuestra experiencia de más de dos décadas en la atención de siniestros empresariales complejos. ¡Seguimos cerca de ti!